Un incendio en casa puede ser producto de un accidente o de un descuido que se pudo evitar, por eso tenga en cuenta. No sobrecargar las tomacorrientes, no use enchufes en forma de T o multitomas para conectar hasta 5 aparatos a un solo punto. No tape las rendijas de ventilación de los electrodomésticos, eso los hace recalentar. Cambie o arregle los cables, enchufes y tomacorrientes en mal estado ya que pueden provocar un corto. Cuidado cuando encienda velas o lámparas de aceite y apague bien las colillas de cigarrillo y fósforos antes de arrojarlos a la basura. Esté muy pendiente de apagar o desconectar la estufa, plancha, cafetera o cargadores de celular. Tenga a la mano un extinguidor pero además sepa cómo usarlo ya que actuar pronto es la clave para evitar la propagación del fuego. Y siempre mantenga alejados de los niños los fósforos, velas y encendedores ya que su curiosidad puede terminar en un incidente útil y rápido para tomar mejores decisiones.